¡Bueno, bueno, bueno! Un saludito para un iWideFox03, seri KDK, señorito Fidel21 y Sabunzo, que son los grandes por comprar con el código AXX También para David Guterro Cantillo, AdriTino10, David Guterro Cantillo y Juanda75 Si queréis salir aquí en el próximo vídeo, mandadme a Instagram una compra con el código AXX Y si queréis que este conejito y este pollito sean felices para siempre, dejad vuestro pedazo de like y un comentario bonito Así que espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Vay, chicos! Si has llegado hasta aquí, es que eres un crack Es que no lo sabías, ¿no lo sabías? Eres un crack porque le acaba de dar a like y lo sé muy bien A ver, aparte de eso, estoy leyendo ahora mismo Bueno, ahora no, déjame un poquito de tiempo, deja que baje abajo Quiero ver un comentario tan épico, tan épico, tan épico que diga yo ¡What the fuck! Pero si este chiquitín es de lo mejor que existe Así que ya sabéis, chavales, compartidlo en las redes sociales que se agradece muchísimo Y es gratuito, además que me ayudáis Y también seguidme en Instagram, que aparezca ahí ¡Puuu! ¿Aviso de Instagram? Os responderé por ahí, ¿vale, chavales? Os quiero muchísimo Y vais a ver a este vídeo La vida puede ser re bonita Cuando voy construyendo modo Tiffui ¡Vamos a modo Tiffui! ¡Ojo cómo me sale! Mira, mira esto, mira esto, mira esto Si es que mira, mira Mira esto, ojo, madre mía Si es que me marco una que flipa Si es que madre mía Si es que ahora mismo no voy a ir a Parque Placentero No me he guiado más lúgubres ¿Sabes dónde voy a ir? ¿Sabes dónde voy a ir? Me cago en todo Si es que me voy a ir a lo más lejano A lo más lejano A lo más lejano ¡Utia! ¿Día salto así? ¿Salto? No salto, salto, no salto Bueno, pues nada Pues entonces voy a ir ¡A pisos picados! ¿Pero cómo eres tú Tiffui? Si eres el más malo Eres el juego más malo que ha habido ¿Cómo? ¿Pero quién eres este? ¿Pero what the fuck? ¿Cómo que ha aparecido tú por aquí? ¿Pero quién eres tú? ¿Pero hola? ¿Pero qué hola? ¿Pero quién eres tú, tío? Yo soy el de esta skin ¿Cómo que eres el de esa skin? Pero... ¡Ada, no! No me resuelves nada ¿Quién eres tú? Yo juego en una nave espacial Hago en una nave espacial Con la cabeza esa mala amapola Mira, tiene cabeza amapola Se me parece un caracol Mira, si tengo antena Pues escúchame, madre mía Pues vente para mi casa Que no hay tele, tío Si tiene antena Escúchame, esto es muy fácil ¿Tú qué? ¿Vienes aquí a vacilar? ¿Cómo va la cosa? ¿De qué vas tú, tío? ¿Cómo que no se juega? ¿Sabes? ¿Has visto la construcción que he hecho ahí? Pero, escúchame Esa construcción no la hace ni tu padre el obrero, ¿sabes? ¿De qué vas tú? ¿Qué te querés tú aquí? No, pero, pero Pero si tifu no hace eso Tú no eres tifu Mira, yo he dicho que quiero ser como tifu ¿Quiero ser como tifu ¿Algún problema o qué? Te quedan mil intentos más ¿Cómo que mil intentos? Pues son mil intentos, se hacen Never surrender Never surrender ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es never surrender? Pero mil intentos por un millón ¿Por un millón? Mira, escúchame Pero ahí, ahí ya te has pasado Ahí ya te has pasado Escúchame Yo te voy a decir una cosa Eh, esos intentos Encima se vacila de mí Pero escúchame, cuerpo almendra ¿Tú de qué vas tú? A ver, escúchame Con esa cabeza caracol Me han dicho que vas despacio al baño Escúchame, vamos a ver Bueno, pero yo aquí venía Vamos a hacer una cosa Para intercambiarme Pero, pero ¿Qué arma tienes tú para intercambiarme, tú? Muy buena Hostia, mira esa Está guapa, ¿eh? Pero esa, ¿qué nivel es? Ya está haciendo 30 ¡Uuuuuh! Esa me interesa A ver, ponte la de nuevo Mira cómo es que escucha A ver ¡Uuuuuh! Madre mía, ¿eh? A ver, ponte la de nuevo Ponte la de nuevo Madre mía Interesa, ¿eh? Parece tu padre con el tractor, tío Cuando va arrancado Escúchame, que me han dicho Que te van a recojar el colegio Con un tractor Madre mía Está guapo, ¿eh? Esto parece Esto parece que te queda Un millón de intentos Para ser tífano Un millón de intentos Un millón de intentos Mira, escúchame Escúchame, que me han dicho Que tu padre va Mira, no me cabrén Que me han dicho Que tu padre va Cuando te va a recoger Del colegio Te va a recoger Andando Y encima En vez de pedir Para un taxi Va a intentar Para una ambulancia ¿Sabes o no? Levanta la mano La ambulancia, tío ¿Qué onda? Pero ¿Intercambios armas? Sí, sí, sí Sí que intercambio armas Pero a mí me interesa esa Me interesa el tractor Sí, sí, sí Está guapa, tío A mí me gusta, tío A mí me interesa esa Vente, vente Tengo un sitio aquí Para tradear muy bueno No, vente, vente aquí Chame, el tractor Ese está guapo, eh Es que eso Eso está Muy pero que muy guapo, eh Mira, vente, vente conmigo Vente conmigo A ver ¿Qué te parece Este uno por uno? Vente, vente Entra, entro Entra, entra aquí dentro Entra Entra Aquí Ajá Vale Yo lo pongo aquí ¿Te la suelto? Eh, sí Suéltamela Dime por qué arma Por... ¿Qué arma? Una 130 ¿Te interesa esta? Vale Vale Mira qué guapa está Venga, va Bueno, de esto tengo unas cuantas Mira, full vida, ¿vale? No es full perks Pero full vida Está muy bien ¿Vale? Vale Venga, va Colócate aquí Venga, en tres En dos En uno Y ya Vamos a ver el arma ¿Qué has dicho que era? No ¿Qué has dicho que era esto? Está pasidando Un tractor ¿Cómo que un tractor? Escúchame ¿Cómo que un tractor? Mira ¿Estamos asilando o qué? Escúchame Cabeza amapola Escúchame ¿Me estás vacilando o qué? ¿Cómo que un tractor? Nivel 20 Igual Y a 60% de vida Mira ¿Esto qué es? Es un reactor Para que lleves La construcción con motifuél Mira Le voy a vacilar a tu padre ¿Vale? Escúchame Tu padre Cuerpo tractor ¿Vale? ¿Vale o no? Cabeza camión Devuélveme mi arma Escúchame Cabeza huevo Tu padre Devuélveme mi arma Hicióme ese río de mí El cabrón que es cabeza huevo Me dice ¿Tú de qué vas tú? ¿Cómo es que es cabeza huevo? ¿Qué me estás llamando huevo kinder o qué? Escúchame ¿Que te he dicho que me devuelva el arma? Que va, que va Que me devuelva el arma Te he dicho Que no, que no ¿Cómo que no? Pero, pero, pero A ver A ver ¿Tú de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de De un planeta Que se llama Limpa ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el planeta? Limpa ¿Cómo que limpa? Mira, le voy a vacilar a tu padre Eso que yo nunca he escuchado el limpa Este tío se está vacilando Y encima se ríe en mi cara ¿Pero de qué vas tú? ¿What the fuck? Esto que es Escúchame ¿De qué vas tú? Si quieres te lo pongo La música ¿Qué música? La limpa A mí no me ponga ninguna música A mí, a mí no Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente, vente Vente aquí Cuerpo almendra Ven para acá Cabeza amapola Cabeza huevo Mira Mira ¿Cómo que cabeza huevo? A huevo que tengo la espalda ¿Vale? Mira que huevo tengo la espalda Mira, cabeza huevo Me dice Cabeza huevo tu padre ¿Vale? ¿Vale o no? A ver Esto es muy fácil Esto es muy fácil ¿Vale? Esto es muy fácil Mira, tú quédate ahí Mira, sal Quítate, quítate Vale Perfecto Aquí se pone el arma Aquí se tradea Tú estás a la otra parte Pim, pam, pum ¿Vale? Esto es muy fácil Es que esto Es lo más fácil que existe A ver Vale Y me suelta el arma en mi ¿Qué era? Hijo de Este es el típico Scammer Que se empieza a vacilar Vente, vente conmigo Vente, vente Vente aquí Scammer Es que era un scammer Tío, no tienes ni vergüenza ni nada Ven, ven pa'cá Ven pa'cá Scammer Que te voy a enseñar lo que vale un pein Ven pa'cá Ven pa'cá Esto es muy fácil Entra aquí dentro Porque esto estaba suelto ¿Cómo que estaba suelto? Porque abajo estaba tu dignidad Scammer Que eres un scammer Tío, vamos a venir scammerando a mí Por la cara Abajo está tu huevo A ver, escúchame Esto es muy fácil Me colocas aquí las armas Y pasas, ¿vale? Aquí voy a colocar puertas Ahora vengo ¿Cómo que ahora viene? Y si me hace vacilar de mí Me dice ahora viene tranquilamente, ¿sabes? Oye Ya estoy, ya estoy Scammer Bueno, tú quedas ahí, ¿vale? Yo me coloco la otra parte Y tradeamos ¿Te interesa o no te interesa? Vale Vale, venga Pero es que me gusta más la otra parte ¿Cómo que te gusta más la otra parte? ¿Me estás vacilando? Pues vente a la otra parte Venga, si te sientes más seguro aquí Ven pa'cá Ven pa'cá Y se sigue riendo de mí, ¿sabes? Mira, le va a trolea a tu padre Entra pa'dentro Anda, entra pa'dentro Escúchame ¿Me estás vacilando a mí o qué? ¿De qué vas tú, loco? Entra pa'dentro Venga, te quedas ahí, ¿eh? Venga Vale, a ver Me tienes que soltar las armas ahí ¿Tú quieres arma o no quieres arma? Ya está Para, para, para Coge, coge el arma Pero Coge el arma ¿Por qué hay uno que se llama YouTube, Iván? Ni idea Es otro escamón Vale Vamos a traer ya No sé, no sé ni quién es Venga No sé ni quién es Venga, me va a soltar todo tu inventario, ¿vale? Todo tu inventario Todo Todo, 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 todo A ver Ya está Mira, escúchame, escúchame Vamos a hacer una cosa, mira A ver Eh, yo tengo esto ¿Te interesa esto o no? No ¿No te interesa? Eso me quema Lanza calabaza de naturaleza, loco Es que me quema mucho eso Mira, escúchame, mira Yo te lo voy a saltar aquí, ¿vale? Lanza calabaza de... Aquí está, ¿vale? Mira, te voy a lanzar este Venga Suéltame, suéltame todo tu inventario Hombre, es lo que hay Suéltame todo, 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 todo Ahí está, ahí está, ahí está Todo, 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 todo Todo Suéltame todo el inventario Todo Todo No, más, 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 más No, 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 eso no es nada Todo Mira Venga, todo A mí no me cuenta el rollo, ¿eh? Te he dicho todo, todo ¿No hay más? No hay más Vale, pues venga, vamos a pasar Vamos en tres, vamos en dos Vamos en uno Y ya, venga, vamos a pasar Ahí está, vamos a ir pasando Venga Venga, ve pasando, ve pasando ¡Pasar! ¡No! Pues me la cojo Ha salido mal ¿La has cogido? Escúchame, cuerpo Cuerpo escombro ¿Pero de qué vas tú? ¡Me me va a salir! Y ahora me va a lag Y ahora Me sigue trotando Soltándome el arma ¡Me va a lag, me va a lag! ¡Ah! ¡Ahora qué, loco! ¿Qué? ¿Quién te explica? ¡Ahora qué? Y me caigo ¡Jijiji! ¡Una suelta! ¡Uuuh! 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 Escucha, escucha, escucha Mira lo que debías a tu mafia Mira, mira ¡Yuuh! 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 ¡Tu tractor! ¡Venga, a tomar por culo! ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Venga, venga! ¡Uuuh! 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 ¡Pero que es 130! ¡No lo gasto! ¡Es igual que sea 130! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira tu tractor! ¡Bum! 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 ¡Que es mi mano! ¡Que es mi dedo! ¡Mi dedo! Estás tirando tu dignidad Pero bueno Que estoy tirando mi dignidad Pero ¿te sigue causando gracia o qué? Bueno, yo sigo gastando tu arma Ahí está ¡Mira, mira, mira! Adiós, arma, tío ¿Qué te parece? Que me las te vuelvas ¡Oh! ¡No! ¡Qué muchito! A ver qué más gasto Te voy a gastar A ver, a ver ¡Uuh! ¿Y esta? Tenías armas aquí, pijín ¿Y esta de aquí? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡No! ¡Vamos! Oye, ¿y si la reciclo? ¿Y si la reciclo, tío? No, a ver Mira, voy a reciclar todo tu inventario ¿Qué te parece? Mala idea A ver A ver Le doy a reciclar en tres Le doy a reciclar en dos Me tiene que cantar algo ¿Me canta algo o no me canta algo? Tienes un huevo de poca yo Mira, le va a vacilar a tu padre ¿Me va a cantar algo o no me va a cantar algo? Ay, no, mayera Escúchame, que tu madre de pequeño Te ha apagado con una escopeta en la espalda Eso que me ha contado Eva, me ha puesto antenas en la cabeza Ah, escúchame Me va Te estoy diciendo desde ya ¿Sí o no? ¿Me va a cantar algo o no? Eh, no sé Lo dudo Lo dudo, pues Pues no vas a recuperar tu arma nunca Venga, hasta luego, crack A mí me va a vacilar Tu hubieses quedado lanzacalabata Pero bueno Es que soy unos noobs Los scammers de hoy en día Sois unos noobs, tío Sois unos noobs, tío Escame a mí, tío Que eres un asco, tío Y ahora tu idea ya la tengo ¿Qué has dicho, retardo? Conejito malo Conejito malo Conejito malo Tu padre Tu padre escuchando Melendi En vez de Bad Bunny, ¿vale? Tu padre Tu padre el conejito malo En este caso Yo soy conejito bueno Yo estoy tranquilo Los prados Comiendo tranquilamente zanahoria No, no como tú Conejito que come el squid de huevo Pero ¿What? Pero tú Pero escúchame ¿Tú estás bien o no? Escúchame Para mí que tu madre Te ha pegado en el ojo Con la seta de la risa, ¿sabes? Por eso te estás riendo tú Todo el rato, ¿eh? Para mí que eso Es que no tiene otra explicación No tiene otra explicación, tío No tiene otra explicación Bueno, te has quedado sin arma Venga, crack Hasta luego